¡Suscríbete al canal! ¡En el nombre de Papacito lindo Dios! ¡Fuerte! ¡Vecino! ¡Vecino! Lo di ayer, vecino. ¡Vecino! ¡Y lo encaramos a tarima hoy! ¡Fuerte! 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 Lo di ayer y lo subo nueva vez a tarima hoy. ¡Pum! 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 8, pum, sigo, sigo, a otro nivel, cerito 9, 90, pum, pum, cerito 9, 90, pum, 0, 8, pum, 0, 4, pum, sigo, sigo, a otro nivel, hablamos ahorita, hablamos ahorita, hay dos parejas que yo les mencioné a ustedes anoche, que fue par de 4, 88, par de 4, 88, hablamos ahorita familia, les amo, suerte.